Enfrente de Kevin Bercy, Arroyo para Jurisic, la circulación de valor es maravillosa, otra más, se queda solo Jurisic Como respuesta, evidentemente lo para Rubén Perelló, tiempo muerto en la cancha, 3-2-2-4, más 8 Movistar estudiantes Para Jackson, Arroyo, para Jurisic, de nuevo solo El cuadro local, sobre todo en manos de este 4 Jurisic, se le escapa el balón, 3 segundos y se acabará, tendrá que lanzar de 3, Jurisic 4-4 en tiros triples, 9-9 en tiros, 3-3 en tiros libres, rara vez se ve eso